Bueno y este tema del grupo Bronco, a ver y como suena esto que dice así Pero estás donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Que me harán recordarte, ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste, yo comprendo y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, el día de hoy te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todo es la esposa Ay mi amor Junte lo más hermoso, que viví yo contigo Dos detalles de las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo, yo sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, el día de hoy te deseo lo mejor Pero estás donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todo es la esposa Yo te quiero morir, sobre todo es la esposa ¡Fuera, alejo!